Ya marca tarde el reloj, no tengo ganas ni de ver el sol Creo que ya no lo estoy controlando, llevo meses que diario estoy tomando Dicen que hace daño al por mayor, que ya la pierdo y me pongo a gruñar Hasta la morra que ahora estoy amando, me dice tranquilo te la estás mamando Y como dejo el alcohol, si hasta me ayuda a escribir mejor Pero la neta me estoy preocupando porque de la cama ya no me levanto Luego me empiezo temblor, sudando frío me digo un rumor Tomo otro trago, pon la frente en alto que ni pa' la renta te he estado alcanzando Me sirvo la imitación, de whisky o tal vez de algún borbón Se me calienta la panza y salto a grabar mis pistas Y me relajo, porque quien dice que no, esto pega y de feria voy mejor Me pago el detox en un lugar caro para después de eso seguirla cagando Y como dejo el alcohol, si desde morro me acompaño Pero me está metiendo la verdura toditos los días Me cobran factura, ya traigo mal un riñón Escupo billy si me dan cabrón Puros mal viajes y no estoy tomando elefante rosa No estés molestando Quiero pistear sin consecuencias Sin mal acopiar en las fiestas Quiero pistear sin consecuencias Con pantocinio de cervezas Quiero pistear sin consecuencias Sin mal acopiar en las fiestas Quiero pistear sin consecuencias Con pantocinio de cervezas Charlie